Pastor Jorge Tahuara en el Toro y en San Marcos Manuel Pardo, bendiciones Tengo un dolor en el alma, por cosas que no quiero hacer Pero me va a tocar hacerla, a mi me va a tocar Estoy tan adicto al mundo, más que un mundano en su placer Y como no son cosas buenas, las tengo que dejar Si al final del cuento, yo soy el que pierdo Metiéndole la cabeza a la pared Yo sé que amo tanto, lo que estoy haciendo Pero si no la dejo, voy a perder A mi me va a tocar, a mi me va a tocar Aceptar a Dios de nuevo, si al cielo quiero entrar No quiero seguir aparentando, como personas que conozco bien Que ante el mundo son tremendos santos, pero están podridos también A mi me va a tocar, a mi me va a tocar Aceptar a Dios de nuevo, si al cielo quiero entrar Me va a tocar, a mi me va a tocar Aceptar a Dios de nuevo, ahora si es verdad Y es que Jesucristo vino al mundo, para salvar a los que se habían perdido Y yo soy uno de ellos Salmista Pico Escarpeta y su amada Yoli en Cincelejo Pastor Álvaro Peñate, venga a tu reino, es una bendición Charol, Valery, Jonathan y Yonairo Cali, mi sobrino La paga por alejarme, solo fueron tantos problemas Y los placeres del mundo, me alejaron fue de Dios Pido que venga ayudarme, el Dios que hace las vidas nuevas Porque me siento mi Pedro, aquella vez que lo negó Quiero levantarme, quiero levantarme y empezar de nuevo Sin pensar que más nunca voy a caer Vengo arrepentido, como estaba Pedro Cuando canto el gallo en el amanecer A mí me va a tocar, aceptar a Dios de nuevo Si al cielo quiero entrar Voy a hacerlo por arrepentimiento No como el hombre escondido, no como el hombre escondía lo vendió Que lo mataba era remordimiento Y por ser cobarde, a mí me va a tocar A mí me va a tocar, aceptar a Dios de nuevo Si al cielo quiero entrar Me va a tocar, a mí me va a tocar Aceptar a Dios de nuevo Ahora sí, ahora sí es verdad Ven piedad de mí, oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Y lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco mis rebeliones Y mi pecado está siempre delante de mí Contra ti, contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me ha...